Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Espero siempre que nos deje su like allí al ver el video y invitarlos a que vean los finales. Los finales, la final del video, porque ahorita nos trasladamos para la cancha. Y pues como todos estaban ahí ansiosos, que querían saber cuándo jugábamos, hoy es sábado. Sabadito alegre. Sabadito alegre, le digo yo. Alegre van porque van a jugar con San Antonio, gente. Goliada que nos van a meter porque, pues sí, no tenemos a la goleadora. Negativa, dice la jovita. ¿Usted qué cree? ¿Qué cree? Que vamos a ganar. Que vamos a ganar. Yo digo que los van a meter goleada porque no tenemos a la goleadora, que yo sé. Así que espero que de chiripazo se les salga un gol a cada uno. Y pues ahí están ansiosos todos por saber quién va a ganar. Por allá tenemos a la, tenemos como, tenemos una portera, dos porteras, las águilas tienen dos porteras. Cuando no pueda una, va a venir otra. Y teníamos a una que iba a venir y pues no vino. Entonces tocó que traer a la otra que viene desde Cara Sucia, es amiga de Yasmin. Y pues nos toca, pues ella no quería venir porque dijo que tiene que pagar los pasajes y todo. Pero la convencimos que le íbamos a dar para la moto que la va a traer y para el bus. Y pues allá la tenemos, ya la vamos a enfocar. Ya voy cansada. Allá va con la mini. Y pues yo creo que ya la conocen, la vieron cuando jugaron con el equipo de Jujutula. Ella era la portera que teníamos y es la que vamos a andar. Y también tenemos a la Isa, que es la que tuvimos para el torneo. Pero ella como tiene la niña y pues se le enfermó. Lastimosamente se le enfermó hoy este día. Y pues canceló la jugada. Dijo que no iba a poder venir a jugar. Y pues así que invitarlos a que vean el partido. Y pues que nos deje su comentario y su like. Y si no se ha suscrito, que se suscriba. Siga viendo. Por ahí va toda la familia. Lleva el agua. Y miren para que vean que está perro el sol. Y aquí toca caminar como 15 minutos. Pero ya vamos a llegar. Llevamos agua. Porque este sol está que quema. Los bikinis se dejan ver. Así que vean más adelante. Bueno, como pueden ver ya estamos en la cancha, gente. Ahí están ya las bichas vistiendo. Todas nerviosas. Están nerviosas. Estoy lejos. Están nerviosas. No, no, no. Igual. Y pues aquí les vamos a presentar a la portera. Ya la conocen. Ahí está la señorita. ¿Cómo se llama? Y se ve que es cerca, pero no dando alejamiento. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo. Y es portera. Ella va a ser la portera de las águilas, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando la mandemos a traer. Sí. Vaya siempre y cuando la mandemos a traer va a ser nuestra portera. Así que ahí estamos todas ya. ¿Preparas? Porque ella viene desde Múbile. Desde México. Se viene cruzando todo lo que es el cantón para llegar. Por ahí tenemos a... ¿Y usted qué opina? A Jovita. ¿Qué opina? ¿Que vamos a ganar o vamos a perder? Vamos a ganar. ¿Cuántos creen que los van a meter? Dos golas queremos meterle a San Antonio. Dos le quieren meter a San Antonio. Va, ya vamos a ver. Dos a cero vamos a quedar. Pero perdiendo tal vez. Y si empatamos dos a dos. Si empatamos dos a dos. Vamos a ver. Le voy a dar una cora si gana. Una cora. Una cora dice. Ay. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que vamos a ganar o vamos a perder? La meta es de ganar. Yo uno a cero le pongo. ¿Quién? 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 ¿Cero? ¿Quién, pero uno a cero le pones? Pero pensás que vamos a perder o vamos a ganar. Ah, pues eso no sé. Mi siento, Belita, que no sé. ¿Qué vamos a perder? ¿Y usted qué opina? ¿Qué vamos a ganar o vamos a perder? La meta es de ganar. Va, si eso me llega. Dos a uno. Dos a uno. Va, oíganla pues. ¿Y usted qué opina? ¿Vamos a ganar o vamos a perder? No sé. No sé. Vamos a ganar, diga. Ya voy a ir a ver aquellas bichas qué opinan. A ver, sí, a ver qué dicen. Vamos a ganar, don Asco. Bueno, ando entrevistando. ¿Usted qué opina? ¿Vamos a ganar o vamos a perder? Vamos a ganar. Eso, me llega. Por allá están con dudas. Mientras positiva. Ajá, eso. ¿Y ustedes qué opinan? Cristina, ¿vamos a ganar o vamos a perder? Sí, vamos a ganar. Hay que ser positiva. Va, sí. ¿Y usted qué cree? ¿Vamos a ganar o vamos a perder? Vamos a ganar. Eso, me llega. ¿Y usted? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? ¿Tino? ¿También? Vamos a ganar. No, ¿y qué nos da suerte? Pues, la A. Eso. Es. Sí, eso. Él nos da la suerte. Así que ahí vamos a ver quién gana y quién pierde. Que gane el mejor, dicen ahí. Pues, sí. Así que le vamos a echar todo para ganar. Le vamos a echar. Yo, ¿cómo que le voy a jugar? Ah, sí. Vamos por la misión del pollo. Vamos por el pollo, gente. Así que prepárese. Porque le va a salir cara esa goleada. Y, verdad, está mojada. Está mojada la cancha. Y yo diciendo, tal vez caen ustedes más luego. No, no es paja. Pero este es un partido amistoso, ¿vale? Las bichas siempre les han ayudado ellas, al equipo de las águilas. O sea, sí. No creo que estén ahí. Que vayan a ganar o perder. No es que uno se va a sentir mal. Dale ahí los tacos a ver si le queda. Eran de la Jocelyn. Pero la Jocelyn como que ya no le quedan. No la puede meter. Tal vez a usted le quedan. Bueno, ahí están ya listas las águilas con todas. Las de amarillo son las de San Antonio. Y las águilas siempre con su uniforme de México. Así que deseen las porras ahí. Y siempre déjenos su dedito arriba y su comentario. Ubicarlas en Yasmín. Poner a la Cristina de delantera, a la Jova o a esta otra, a la Suleima. Entonces es ahí que la Yasmín la va a ubicar. Defensa. ¿Quiénes van defensa? Ya estamos todos aquí. La defensa va a ir Norte, Nora y Carita La media va a ir La subvenida La alto La lateral ¿Qué lateral es? La derecha Luego la marquen La La derecha Falta una Al segundo tiempo se queda la Sandra Y si hay cambios está la Lupe También Un rato Puedes hacer cambios La Allison como anda como enferma Pero puedes La chica Ajá Al andar jugando Y vos decís Avisar también Así que ya están preparadas Gracias ¿Cuál es el canto de la rama? Gracias 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 Gracias.